Buenas noches, bienvenidos al lanzamiento de la película más esperada del año, Transformers 4, la era de la extinción. La presentación de la película Transformers el día de hoy fue la preparación de cinco meses de trabajo, fue un trabajo bien interesante porque fue un lenguaje de comunicación que no se había utilizado en Colombia para el lanzamiento de películas en una fachada de 65 metros, cómo se van a ver estos Transformers, el sentido de la película Transformers que es llamar al niño que todos tenemos adentro y verlo en un lenguaje de acción como nunca antes. Cuando terminemos de que, al final, se restengan a la película survivors al bajar. Realidad de grabación ha banderajes, de San Francisco Cl parlamenta, nuestra película de disc aujourd' Marx y 9 y 10, ahora antes, llega al final del tronco. Querido, usted es. Es el más grande avance de la física moderna desde la división del átomo. Un metal raro, molecularmente inestable. De eso están hechos. ¡Adelante! ¡Por aquí! Nunca han visto un camión como este. Papá, no puedes seguir gastando dinero en chatarra. No creo que sea un camión. Creo que es un Transformer. ¡Papá! Lo preguntaré una vez. ¿Dónde está Optimus Prime? Después de tanto ayudarles, los humanos están cazándonos. Me temo que ahora todos somos blancos. ¿Qué es eso? ¿Quién te envió aquí? ¡Ayúdame! ¡Tesla! Esto no es una guerra. Es la extinción de los humanos. ¡Ay, Dios mío! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Cuántos más de mi especie deben ser sacrificados? Debes tener fe, Prime. Tal vez no en lo que somos. En lo que podemos ser. No voy a dejar a mi papá. Necesitamos un nuevo ejército. ¡No voy a dejar a mi papá. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Opera! ¡Vámonos! Si! ¡Ahora sí! Ví la proyección de la presentación de la película de Transformers, me gustó mucho porque se proyectó en la fachada del centro comercial y pues es un estilo de proyección que yo nunca había visto, me pareció que era como muy tridimensional. Lo que más nos gustó de esta experiencia fueron las luces. Todo ese tipo de acciones que se proyectaron en la pared pues que hicieron ver muy real todo. Se veía muy vivo y también esperando esta película tan bacana que nos regala como tantos efectos especiales en general en su magnificencia. Pues algo chévere también fue saliendo de las proyecciones de lo de afuera, el camino hacia aquí, a esta exposición, que la exposición está muy chévere. Música 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 Gracias por ver el video.